Oigo fuera la lluvia Oigo mi vida fuera de mí Con sus latinos de ríos estrenas En builto por la luz blinde y sola Oigo como la lluvia cae sobre la tierra Y su sed sombra y sacia Los arroyos de estrellas Si entre mis brazos fue la lluvia Si con mi cuerpo estrella Vení esperando en mente De arroyos y de estrellas Como te cantaría mi corazón Aquella canción de los arroyos Que aprendió en nuestras ríos Como te cantaría mi corazón No me hagas mi corazón No me hagas mi corazón No me hagas mi corazón Gracias.